Eran las doce, y entonces me di cuenta de la hora Momento en que dudé por un instante, si aquellos ojos eran de persona Fue entonces cuando estando tú a solas, vino por tu vida Fantástica y perversa luna, que a los dos nos vio volar Pude escribir una novela, pintarte en acuarela, tallar tu cuerpo en piedra Me preferí olvidar tu cara, tan solo fueron caricias en mi espalda Tus ojos color malva, los segundos fueron horas Sobre tu piel, fíjate bien, la lucha no se esconde Pero también me equivoqué, y ahora no encuentro el norte Lo que pasó entre tú y yo, nunca en mi diario Salí corriendo, confieso que al principio tuve miedo Ningún recuerdo parecía bueno, y ahora con el tiempo me arrepiento Fui tonta, no darte ni mi nombre, tú debiste insistir Lo cierto es que tampoco supiste, que iba a desaparecer Pude escribir una novela, pintarte en acuarela, tallar tu cuerpo en piedra y prefiero olvidar tu cara Tan solo fueron caricias en mi espalda, tus ojos color malva, los segundos fueron horas Sobre tu piel, fíjate bien, la lucha no se esconde Pero también me equivoqué, y ahora no encuentro el norte Lo que pasó entre tú y yo, nunca en mi diario Sobre tu piel, fíjate bien, la la lucha no se esconde Óh... Y ahora que te veo ahí enfrente Prefiero ni mirar Lo siento mucho pero en el fondo Lo mejor es olvidar